En Colonia Victoria, mientras siguen reclamando por un peaje más bajo, los vecinos usan un camino alternativo. Las protestas que se realizan desde hace varios días buscan llamar la atención de las autoridades. En paralelo, los vecinos, que deben salir diariamente de la localidad, usan otro camino para hacerlo. El intendente Hugo Aquino dijo que solicitaron a Vialidad Nacional que en el mientras tanto tomen alguna medida para aliviar la situación. Por ejemplo, en algunos lugares se paga una tarifa por 24 horas. Las autoridades de Vialidad Nacional habían ofrecido días atrás una tarjeta que les otorgaba el 50% de descuento a los pobladores, pero rechazaron la propuesta. También piden un peaje más barato para residentes de Santa Ana. El intendente Pablo Castro dijo que, al igual que en Colonia Victoria, están haciendo las solicitudes con las empresas prestatarias del servicio para lograr una tarifa diferenciada para los vecinos de Santa Ana, ya que muchos, por trabajo, diariamente deben pasar por el puesto. Explicó Castro que la negociación es para conseguir una tarjeta para los vecinos y que se cobre 6,30 o 6,50 en lugar de 20 pesos.